...decirte, eres como la clave de mi celular, es necesario decirte que... Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, yolita pa' mí, no te comparto con nadie Acá en mi almohada pa' que te lo ve, que el amor loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, yolita pa' mí, no te comparto con nadie Con el almohada pa' que te lo ve, que el amor loco anda buscándote Que te siga buscando, que no te va a encontrar, ahora estás conmigo y no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar, y aunque no tenga sueño lo podemos costar Esto es sin hablar porque no sé de roncar, pero tú eres mía, no tienes que aceptar Que ahora conmigo te vas a despertar, y solamente él te puede imaginar Que te siga buscando, que no te va a encontrar, ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar, y aunque no tenga sueño lo podemos costar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, yolita pa' mí, no te comparto con nadie Acá en mi almohada pa' que te lo ve, que el amor loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, yolita pa' mí, no te comparto con nadie Acá en mi almohada pa' que te lo ve, que el amor loco anda buscándote Que ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones, y él no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone, me siento boné, pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono, el teléfono llega Ayúdame, solo apaga tu teléfono, la tal cosa, que la tal cosa, que el amor loco anda bala, que el amor loco anda buscándote